Hace pocos minutos, en medio de la felicidad de barcelonistas y emelexistas, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, los futbolistas Matías Soyola y Esteban Andrés finalmente recibieron la carta de naturalización por parte del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Escuchemos las reacciones del arquero eléctrico. Y gracias a Dios, gracias a la dirigencia, al presidente, esto se pudo hacer realidad. Y bueno, ahora uno es un ecuatoriano más y creo que voy a tratar de devolver toda esa confianza que pusieron en mí fuera de la cancha y dentro de la cancha. Ambos futbolistas fueron destacados por el presidente de la República por sus servicios relevantes a la patria y el día de mañana podrán ser inscritos y habilitados como ecuatorianos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.